La nómina del sector educativo en el Estado es de más de 1.400 millones. La Universidad Michoacán en este momento solicita un recurso para poder cubrir las nóminas y salir el año de 800 millones. El día de ayer en sesión por la tarde noche se dio lectura a la presentación del presupuesto que requiere la Universidad Michoacán a través de su rector Medardo por más de 3 mil millones. Entonces, el levantar campanas al vuelo y decir ya hicimos un plan de austeridad y ahorramos 35 millones y vemos las necesidades de la Universidad Michoacán de 3 mil, pues prácticamente no estamos logrando nada. Si era necesario, lo creo firmemente. Que sea la solución, definitivamente no.